Para ti me haces sufrir, que no ves cuánto te quiero Si yo nunca, nunca me ha llorado, y menos para no ver Y nunca, nunca, nunca me ha llorado, y menos, ay me lo doy Porque te has de llorar y te ricas de mí Si sabes un bien, que yo no sé sufrir, que yo me voy a emborrachar Para no saber de ti, que sepan todos los que tomé Y que hoy me emborraché ¿Por qué me ha llorado y te ricas de mí Si sabes un bien, que yo no sé sufrir, que voy a mostrar Para no saber de ti, que todo pero yo sepan todos los que tomé ¡Hola, Tóxico! ¡Arriba! 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 ¡Arriba a los amigos! ¡Arriba, marita! ¡Arriba, marita! Gracias por ver el video.